Si no hay más que cicatrices, fue igual que las plantas bravas, que las corrientes del río le arrancaron sus raíces. Todo se fue con las horas, no llegué a sentirme triste, amor a primera vista, para mí creo que no existe, solo fue una pesadilla, no importa cuánto la quise. Se acorral, no conoce a mis ángeles, sola quería bebida por el mar, más. Era la cundra saina, la flor de la llanura, caballos y botrones, no podía por su alucinar. Paseando en la sabana, en la noche de luna, poquita se miraba, sobre la laguna la podrán dar, y se descuidó. Paseando en la noche de luna, a orillas del palmar, el burlazo cayó, la cena se miró, su libertad. No hay el pleno por ser, ni la locura a llevar, riendas no quieren sentir, ni que le pongan pasar. Y cuando está en el pleno, hoy es triunfo del capitán, se escucha la noticidad, triste llorar es la contrada. Y cuando está en el pleno, hoy es triunfo del capitán, se escucha la noticidad, se escucha la noticidad, se escucha la noticidad, se escucha la noticidad. En el silencio y la quietud del agua, parece oír tu voz cuando me monta. Dile que yo me espera en noche buena, guana, guana, le cantaré una canción. Dile que yo me espera en noche buena, guana, guana, le cantaré una canción. Dile que yo me espera en noche buena, guana, 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 guana. Dile que yo me espera en noche buena, guana, 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 guana. Dile que yo me espera en noche buena, guana, 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 gu María, 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 no, 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 no aunque se ha inventado, va, vuelve camino. Este niño quiere que lo duerma yo, que lo duerma yo. Duerme, tu madre siempre se lo grito, tu madre siempre se lo grito. Dígale los pasos, dígale los pasos, cuando mi niño, aunque se ha inventado, va, vuelve camino. Aunque se ha inventado, va, vuelve camino. Vengo de muy lejos, como buen pastor, como buen pastor, adorar al niño, nuestro reventor, adorar al niño, nuestro reventor. Dígale los pasos, dígale los pasos, cuando mi niño, aunque se ha inventado, va, vuelve camino. Dígale los pasos, cuando mi niño, si no lo hubiera, vuelve camino. Dígale los pasos, cuando mi niño, si no lo hubiera, vuelve camino. Dígale los pasos, cuando mi niño, si no lo hubiera, vuelve camino. Dígale los pasos, cuando mi niño, si no lo hubiera, vuelve camino. Dígale los pasos, cuando mi niño, si no lo hubiera, vuelve camino. Juliano, tendré que meter la mano, y mándalo pa'l infierno. Madre mía, si el gobierno, no ayuda al pueblo. Juliano, tendré que meter la mano, y mándalo pa'l infierno. Plaga y su llana, cuando salió popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, en la caída magistral, el paradillo le implora. Se quedaron con la plata, y se echaron a reír, pero le puede salir el tiro por la culata. Se quedaron con la plata, y se echaron a reír, pero le puede salir el tiro por la culata. Madre y su llana, cuando salió popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, es la caída magistral, que el sana millona implora. Ay, no me da la gana, que yo te voy de aquí, hasta por la mañana. Y no abres la puerta pronto, que busco una palantana. No abres la puerta pronto, que busco una palantana. No abres la puerta pronto, que busco una palantana. No abres la puerta pronto, que busco una palantana. No abres la puerta pronto, que busco una palantana. No abres la puerta pronto, que busco una palantana. No abres la puerta pronto, que busco una palantana. ¡Ahora sí, siento uno de las manos! ¡Siento uno de los cabezas! ¡¿Qué nombre es?! ¡Se va a caimar, se va a caimar! ¡Se va a caimar, se va pa' la barraquilla! ¡Se va a caimar, se va a caimar! ¡Se va a caimar, se va a caimar! Se va pa' la barranquilla Un viejo hijo y un viejito Se fueron a hacer un santocho Una vieja y un viejito Se fueron a hacer un santocho También está pelona, papá Y el viejo pelucho 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 Cuando amanece furiosa con su marido pelea, se baile sobre la mesa y se baile en la batería. María Antonia, suelta loca, déjate de tontería, quédese que el marico, quédese que quite esa manía. María Antonia, suelta loca, déjate de tontería, quédese que el marico, quédese que esa manía. María Antonia, suelta loca, déjate de tontería, quédese que el marico, quédese que la matía. Para todo el día se lava el pelo con agua con cien atlas Y le quise a su marido, aquí no ha pasado nada